¡Ay! Estoy muy satisfecha. ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? Ay, va a estar feo si quieren. Es que mi celular es muy, ¿cómo se dice? No sé, el contraste no da mucho. Ya, hazlo así, ya. ¡Ay! Una foto así. ¿Ya? ¡Ay Dios! Como que... Como que... Como que te tienes un momento. Pero si ahí jale mi bolsa. Para que los tome de bajada. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahora sí nos vamos a... De Chiapa de Corzo a Nuevo Carmen Conapac. Vamos a ir a visitar la escuela. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!